Las hijas del emérito demuestran su incondicionalidad. La infanta Elena y la infanta Cristina son las integrantes de la realeza española con más afinidad al emérito rey Juan Carlos. Pese a que su padre decidió exiliarse y abandonar el Palacio de la Zarzuela para asentarse en Abu Dhabi, las infantas mantienen una estrecha relación con él y lo demuestran públicamente. En las últimas horas se conoció que las hijas de don Juan Carlos acudirán a su hogar para visitarlo. Para la infanta Cristina, esta sería una novedad ya que es la primera vez que ve a su padre en mucho tiempo, aunque diversas fuentes rumorean que ya existió un viaje de Cristina a Abu Dhabi. Para la infanta Elena, esto no es novedad. La Borbón visitó su padre en dos ocasiones, la última vez fue en diciembre. Según ha revelado, Vanitatis, Elena habría tomado un avión este sábado al mediodía en el aeropuerto de Madrid con destino a Dubai y su hermana haría hoy el viaje de Ginebra hacia Dubai. Cristina ha aprovechado el fin de semana para pasar tiempo con su amado, Iñaki Urdangarín, quien cada fin de semana tiene la posibilidad de acceder a sus salidas transitorias y está cada vez más cerca de su libertad. Los días compartidos con Iñaki fueron el motivo por el que Cristina y la infanta Elena han viajado por separado. El objetivo del viaje de las hermanas que lejos está de ser secreto, es el de pasar tiempo al lado del emérito para comprobar cómo está su situación de salud, hacerle compañía y reestablecer el tiempo perdido ya que hace seis meses que don Juan Carlos se ha despedido de la tierra que lo vio nacer. Según ha trascendido en estas horas, la infanta Elena y la infanta Cristina tienen pensada una estadía allí y el retorno a España será en un vuelo regular que está previsto para la próxima semana. Sería la segunda vez que Elena va a los Emiratos en lo que va del 2000.